Música ¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente aquí en Autoelite Car Design Solutions y el día de hoy les vamos a mostrar uno de nuestros nuevos productos en nuestra marca Sony Light Esta es una antena LED RGB la cual la contamos en dos medidas 1.20 metros y 1.80 metros Es de aplicación universal y en este video vamos a hacer una reseña de cómo son sus funcionamientos para qué te va a servir y dónde la puedes instalar y además una de las cosas más geniales de este producto es que lo puedes controlar con un control remoto donde puedes cambiar a diferentes funciones y los diferentes colores y combinaciones de colores LED RGB ¿Pero qué es una antena LED RGB? Bueno, no nos confundamos En primer lugar, esta no es una antena receptora de radio o de algún tipo de señal simplemente es un accesorio de iluminación que te permitirá ser localizado durante la noche en tus trayectos off-road Este accesorio es principalmente usado justo para eso, para tus trayectos todoterreno Sin embargo, también puedes utilizarlo en calle donde seguramente vas a lucir muy bien y captarás muchísimas miradas o también para tus exhibiciones de auto Puedes utilizarlo en cualquier tipo de vehículo Desde autos, camionetas, pick-up, por supuesto tu jeep cualquier tipo de vehículo off-road, 4x4 incluso en maquinaria y en transporte ya que como lo mencionaba, este artículo funciona muy bien para que seas ubicado durante la noche Por supuesto, si vas en tu ruta tus compañeros van a poder localizarte de manera muy sencilla con este tipo de antenas ya que con su variación de color vas a llamar mucho la atención Si te interesan otro tipo de artículos LED RGB contamos con unas barras aurora de alta iluminación en diferentes medidas desde 10 pulgadas hasta 50 pulgadas Vas a poder encontrar uno de nuestros videos reseña aquí arriba en el enlace Bueno, pero ¿Cómo funciona este producto? ¿Y cómo lo puedes instalar adecuadamente? Pues primeramente para responder esa pregunta debemos conocer qué es lo que va a venir dentro de tu paquete Tu paquete cuando tú lo pidas va a llegar a tu domicilio debidamente sellado y en el interior lo que vas a poder encontrar es la barra LED o antena LED RGB así como dos arneses, dos armellas tu control remoto y además una bandera Ahora vamos a hacer una revisión de todas las funciones las cuales vas a poder controlar directamente a través de su control remoto Tiene más de 20 funciones con combinaciones de colores múltiples Los colores básicos son los RGB, rojo, azul y verde pero también las combinaciones de estos y además muchas funciones que pueden hacer que luzcas muchísimo mejor en el camino Ok, primeramente pues vamos a poder controlar el encendido y el apagado de nuestra antena LED La función que viene por defecto es la de arcoiris que es en el botón de automático Si nosotros lo dejamos en automático va a hacer todas las funciones sin que nosotros manipulemos la antena Además de ello podemos controlar colores individuales Los colores principales rojo, verde y azul y combinaciones Tenemos diferentes modos en combinaciones de colores que se pueden controlar aquí a través de los botones de modo ¡Suscríbete al canal! Y con diferentes velocidades y brillo Otro de los beneficios de esta antena LED RGB es que puedes llegar a controlar múltiples antenas con un solo control De tal forma que puedes instalar 1, 2, 3, 4 las antenas que quieras en tu vehículo y solo utilizar un control remoto para manejarlas Esta es una antena que tiene un consumo energético de 35 watts por hora Además proporciona 7000 lúmenes de iluminación cuando la tienes colocada en iluminación blanca El voltaje recomendado es de 12 a 24 volts y esta es una TIA LED CRI RGB que cuenta con 60 LEDs por metro con un tamaño de 30 por 30 milímetros Como puedes ver en su interior cuenta con una cinta LED que está sujetada a una base de PVC envuelta en silicona El tiempo de vida que proporciona esta antena LED es de 5000 horas y además tiene una protección IP68 que te permitirá que se proteja del polvo y de cualquier elemento como la humedad, el lodo todo aquel elemento en tus trayectos off-road que pudiera llegar a APE y por supuesto también es flexible bueno, semi-flexible lo que proporciona una amplia durabilidad en todos tus trayectos 4x4, off-road, tus rutas, etc. Como te mencionaba, contamos con dos medidas para esta antena LED RGB una de 1,20m y otra de 1,80m como puedes observar aquí ambas tienen las mismas funcionalidades pero es importante que detectes algo en tu producto la barra de 1,20m tiene un largo total de 1,20m sin embargo, la zona de iluminación es menor de 97cm mientras que la antena de 1,80m tiene un área de iluminación de 1,57m ¿Cómo se instala este producto? Como te mencionaba, esta antena es de aplicación universal tiene un avance con un abocardado de 1,8m algunos vehículos ya pueden contar con este tipo de abocardado en alguna zona del vehículo sobre todo en la parte de atrás por lo regular podemos encontrar estas zonas de colocación en los racers o en las cuatrimotos en nuestro sitio web autoelite.com.mx vas a poder encontrar cada uno de los soportes con los que contamos para que puedas instalar diferentes artículos de iluminación como pueden ser barras LED algunos faros duali y incluso estas antenas además de ello, tiene una liberación con unos pines de tal manera que puedes liberar tu antena de la colocación en el automóvil y colocarlo de forma sencilla nuevamente esta antena LED RGB cuenta también con una bandera que te va a servir pues simplemente para llamar aún más la atención durante tu camino esta bandera simplemente se coloca gracias a los arneses que vienen en tu paquete uno de nuestros arneses de sujeción lo insertamos en la antena LED hasta la altura deseada tomamos el segundo lo insertamos igualmente a la altura deseada y vamos a tomar nuestros tornillos y los sujetadores vamos a insertar la primera parte de nuestro tornillo en el arnés y luego el sujetador en la parte de en medio y finalmente vamos a ajustar procedemos a hacer lo mismo con el segundo arnés y finalmente ya que tenemos colocados nuestros dos arneses procedemos a colocar nuestra bandera y así ya tenemos colocada la bandera en nuestra antena LED con lo que respecta a la instalación eléctrica de esta antena LED RGB es de una instalación muy sencilla el producto ya viene integrado con un cable que simplemente debes de conectar a tierra y a corriente esto lo puedes hacer fácilmente obteniendo la corriente directamente de tus direccionales si la colocas en la parte posterior además de ello cuenta con su módulo receptor para el control remoto sin embargo siempre hacemos la recomendación de que para instalaciones eléctricas acudas con un técnico profesional o bien aquí en nuestras instalaciones de Autoelite Car Design Solution donde realizamos estas y muchas más instalaciones bueno amigos esto es todo por el video del día de hoy si tienen alguna duda acerca de este producto y otros con los que contamos en nuestro catálogo de iluminación Sunnylight pueden hacer las preguntas en los comentarios además de ello pues te sugerimos que visites nuestra página web autoelite.com.mx donde vas a poder encontrar todo nuestro amplio catálogo en productos de iluminación pero además en off-road faros principales para vehículos en carrocería etcétera síguenos en todas nuestras redes sociales en Instagram en Facebook aquí en YouTube también vamos a dejarte los enlaces para nuestras redes igualmente aquí abajo en el primer comentario y en la descripción del video si no te has suscrito a nuestro canal te sugerimos que lo hagas activando la campana de notificaciones recuerda Sunnylight porque mereces brillar ¡Suscríbete! 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 Gracias.